Disculpe, ¿hay algo que pueda hacer? Soy un tiranosaurio, señor. ¿Hay algún problema? Lo siento, no quise interrumpir las cosas. Él no es un buen nadador y es demasiado pronto para que él esté aquí sin supervisión. Bueno, puedo asegurarte. Él está bastante seguro conmigo. Mira, estoy seguro de que lo es. Pero tienes una clase grande y puede perderse de vista si no estás mirando. No digo que no estés mirando. Dios mío. Daniel está nadando fuera del mar.